¿Qué pasa si alguien comienza a toser? Entonces, si empiezan a aparecer tos y síntomas, no se preocupen porque eso es parte, digamos, de las reparaciones. ¿Qué son las reparaciones? Cuando una persona recibe una información, reacciona a la biología. Pero, ojo, esa información tiene que resonar interiormente y tiene que ser una información y un dato muy preciso que se correlaciona con la vivencia emocional del conflicto. La vivencia que cada uno de ustedes... La vivencia, ¿qué es la vivencia? Esa vivencia que es algo que subyace en forma permanente. Esa vivencia es cuando el ser humano interpreta el acontecimiento en el preciso momento que hace estrés. Entonces, el ser humano puede interpretar ese acontecimiento en el momento de que se produce ese impacto, ese shock emocional. Ese shock emocional que muchos hemos vivido, acuérdense ustedes en algún momento que hayan vivido una situación que no esperaban. Y esa situación que han vivido que no esperaban era algo vital para ustedes. Quizás no todos los otros conflictos, porque ¿quién no ha tenido conflictos en la vida? Pero no dejan de ser conflictos normales que se resuelven. Pero esos que son importantes para ustedes, que son esos miedos, que son irracionales esos miedos, pero que son miedos relacionados a la supervivencia. ¿No? El alimento real es importante porque a través de ese alimento, de ese primer alimento, a través del calostro, del primer calostro que su madre le da a su hijo, hay muchísima información. De hecho, dentro de esas informaciones vitales e importantes están los vacilos de Koch. Los vacilos de Koch son el legado principal que una madre le da a su hijo. Porque esos vacilos de Koch son los encargados de picotear y de eliminar todos los excesos de materia que hay en el cuerpo. Como muchas veces no tenemos los vacilos de Koch por las vacunas, nuestro cerebro tiene que usar otra vía suplementaria para eliminar esos excesos de materia que hay en el cuerpo. De hecho, obviamente, damos vuelta la medicina patas para arriba, pero sin ánimos, por supuesto, de criticar, porque gracias a una historia de años y de investigación es que podemos realmente conocer muchas cosas en relación con las enfermedades, gracias a la medicina tradicional. Pero de este lado, de esta vereda, biológicamente, hay una explicación científica para todas aquellas cosas que muchas veces nosotros consideramos que son malas, insensatas, que es un peligro que acecha, como por ejemplo pueden ser los microbios. Gracias.